Bueno, estamos de nuevo aquí hoy para hablar sobre la tercera parte de la conferencia que tenemos planteada. Es la tercera, evolucionismo o creacionismo. Hoy vamos a hablar de estas dos palabras que son poco conocidas, al menos una, que es creacionismo, y otra que normalmente la gente conoce más, les suena más, que es evolucionismo, y que ya hablamos en las dos conferencias pasadas, expusimos la teoría y después expusimos dudas que nos plantea esta teoría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo que nos va a exponer, nos va a explicar un poco en general en qué consiste estas dos maneras de pensar, que son el evolucionismo y el creacionismo. Durante miles de años el hombre ignoró la verdadera edad del mundo y su origen. Pero hace poco más de 200 años, todo esto cambió. Escocia, la costa de Edimburgo. Aquí fue donde un día de 1788, el descubrimiento de un pequeño afloramiento rocoso, reescribiría por completo la historia de la tierra. Hatton se convertiría en el padre de la geología moderna. Hatton era un apasionado buscador de la verdad, una mente inquieta. Cuando se hizo cargo de la granja de su padre, vio unas rocas bajo el suelo y se preguntó qué podrían ser. Hatton estaba obsesionado por descubrir cómo se habían formado las piedras de la tierra. Sus investigaciones de campo lo llevaron a viajar por toda Escocia e hicieron que se percatase de que procesos extremadamente lentos podían crear las rocas que vio en las capas de sedimento. Hatton sacó la conclusión de que las rocas podían tardar cientos de miles de años en formarse. Pero no eran más que especulaciones y sus radicales ideas contradecían la versión aceptada sobre la historia de la tierra que procedía de la iglesia. Durante generaciones, el catolicismo había sido la única voz autorizada para explicar la creación, basándose en el libro del Génesis. Utilizando las genealogías de la Biblia, los líderes de la iglesia afirmaban con rotundidad que conocían la edad exacta de la tierra. El arzobispo Asher había calculado en el siglo XVII que la tierra tenía 6.000 años de vida y afirmaba además que había sido creada un 14 de octubre por la tarde. Hatton estaba convencido de que la edad de la tierra tenía que ser mucho mayor. Cuando en uno de sus viajes llegó a Seacar Point en 1788, encontró la prueba que buscaba en la peculiar formación que allí descubrió. Estas rocas no son unas rocas antiguas normales, son muy especiales. Y lo son por la historia que Hatton pudo contar gracias a ellas. Aquí, dos capas de formaciones rocosas forman ángulos rectos entre sí. Sabía que estas rocas habían estado en posición horizontal en el fondo marino. Tenían que haber estado sepultadas a gran profundidad para cristalizar de nuevo. Después fueron levantadas por intensas fuerzas geológicas, se erosionaron y quebraron, y estas fueron depositadas encima. Se dio cuenta de que todo eso no podía haber sucedido en varios cientos o miles de años, sino en muchos millones de años. El descubrimiento de Hatton marcó un punto de inflexión. Desde ese día, serían las rocas y no la Biblia, la guía en la que confiar para referirse al pasado remoto. En los dos siglos siguientes, el estudio de las rocas en todo el planeta desembocaría en una asombrosa revelación. Este planeta verde y azul ha vivido las más asombrosas transformaciones. Ya hemos visto un vídeo que nos ha introducido a estas dos ideas distintas. Y vamos a ver, aquí estas ideas son totalmente opuestas. Tenemos que en el relato de la creación, según la Biblia, en el vídeo nos comenta que es la Iglesia Católica, pero esto lo vamos a hablar un poco más tarde. No siempre ha sido solamente la Iglesia Católica, sino otros cristianos que no pertenecían a esta Iglesia Católica. Pero, de todos modos, vamos a ver qué nos dice la creación, según la Biblia. Es que todo empezó con un dios. En cambio, con la evolución, básicamente es que no hay dios. O sea, dos ideas contrarias. ¿Qué más tenemos en la creación? Que la Tierra es antes que el Sol y las estrellas. Pero la evolución nos dice que el Sol y las estrellas son antes que la Tierra. En creación tenemos océanos antes que Tierra. Evolución, todo lo contrario. Tierra antes que océanos. En el relato de la creación tenemos luz antes del Sol. Y evolución, tenemos Sol como la primera luz de la Tierra. Y creación, plantas terrestres. En cambio, en la evolución, organismos marinos. Y, etcétera, etcétera, vamos viendo cómo todas las ideas que van planteando unos, que fueron los primeros, los de la creación, son completamente opuestas a los que crearon la teoría de la evolución. Así de esta manera se crearon dos teorías opuestas, totalmente contrarias, como hemos visto en el vídeo, que nos explicaran desde hace unos 200 años cómo surgió el evolucionismo. Pero continuamos aquí con más ideas de la creación. Nos dice que, más o menos, la vida de la Tierra, del universo, tiene unos 6.000 años de historia. La evolución, ya vimos en el vídeo, que nos indicaban una edad de 4.500 millones de años. Entonces, en la creación se crea todo con un propósito y, con la teoría de la evolución, la aparición de la vida, pues ya vimos que era por casualidad, por azar, por accidente, varias teorías. Y, por último, vemos en el recuadro que en la creación todo viene de Dios de forma individual, o sea que cada cosa está creada distintamente a la otra. Son formas de vida distintas. En cambio, en la evolución, nos dice que todo viene de un mismo organismo que evoluciona a muchos distintos. Aquí tenemos varias ideas que nos proponen y nos muestran cómo estas dos posiciones, estas dos ideas, son totalmente opuestas, al menos al principio, hace unos 200 años. Después veremos cómo han cambiado. Aquí tenemos otra vez dos recuadros con la Iglesia Católica, lo que nos dice desde el siglo IV al siglo XX, podemos decir que era antes, tenían la teoría del diluvio y el catastrofismo. Básicamente, lo que explicaba es que el mundo, la Tierra, tal y como es hoy, era de vida, estaba formada por lo que pasó en el catástrofe del diluvio. Y esta es un poco la historia de lo que habría pasado hasta ahora en esos tiempos. Aunque actualmente la Iglesia Católica ha aceptado el evolucionismo y esto hay mucha gente que quizá no lo sabe, pero es así. Después veremos varios artículos de prensa que lo muestran. Y por otra parte tenemos los evolucionistas que antes, o sea, cuando aparecieron en el siglo XIX-XX, sacaron la teoría del actualismo en la que no hay catástrofes o al menos catástrofes importantes. Esto ya lo hablamos en la primera y segunda conferencia y es la teoría opuesta al catastrofismo. Pero actualmente los evolucionistas sí que aceptan catástrofes, lo que se llamaría neocatastrofismo. Entonces, estamos viendo que tanto unos como los otros han acercado posiciones, la Iglesia Católica acepta el evolucionismo y los evolucionistas están aceptando catástrofes dentro de su modelo que se inició como un modelo sin catástrofes que era el actualismo para oponerse totalmente a la Iglesia Católica que era la idea que imperaba en ese momento. Entonces, es curioso ver cómo las cosas van cambiando y parece que se acercan posiciones unos a otros y más adelante veremos por qué y qué tipo de acercamiento han hecho cada uno. Pero es muy curioso ver todo esto. Vamos a continuar con algunas definiciones. Si vemos si cogemos un diccionario y buscamos evolucionismo veremos que nos indica es una doctrina filosófica basada en la idea de la evolución y nos dice también que es una teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. Es importante quedarnos con estas dos palabras doctrina y teoría. Esto es lo que nos define el diccionario vamos a ver qué nos dice sobre creacionismo creacionismo nos dice que es una doctrina que en contraposición a la teoría de la evolución defiende que cada una de las especies es el resultado de un acto particular de creación y nos dice que el creacionismo es la teoría según la cual Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente en la creación del alma humana en el momento de la concepción. es importante quedarnos con estas dos palabras también doctrina y teoría ya hemos visto que tanto la definición de evolucionismo como creacionismo son doctrinas y teorías según el diccionario Real Academia Española vamos a ver más definiciones doctrina es un conjunto de ideas u opiniones religiosas filosóficas políticas sustentadas por una persona o grupo ideas u opiniones tenemos definición de teoría que es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos e hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella tenemos definición de teoría es importante ver conocimiento especulativo y hipótesis vamos a la definición de hipótesis suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia vale tenemos varias palabras que hemos subrayado y que son bastante importantes tenemos suposición imposible incluso de cosas imposibles tenemos especulativo relacionar hipótesis ideas u opiniones todo esto es importante y una vez llegado hemos visto dos definiciones teoría creacionismo y evolucionismo y no hay ninguna que se pueda demostrar al 100% esto lo tenemos que dejar claro no hay un hecho que sea 100% incuestionable pero llegamos a la conclusión después de ver estas dos teorías estas dos definiciones de las teorías que se nos plantea una cuestión ¿qué sistema de creencia es correcto? ¿qué es lo que es correcto? ¿el evolucionismo o el creacionismo? pues esta es una cuestión que debería ser respondida y elegida por cada estudiante después de aprender ambas teorías creo que esto sería algo que todo el mundo tendría que elegir en algún momento de su vida después de haber aprendido las dos teorías todo el mundo es libre de poder elegir qué es lo que quiere creer según su manera de pensar según su creencia pero esto es algo que en la actualidad no está pasando normalmente nos imponen una manera de pensar que es la que alguna serie de gente tiene por razones distintas que ahora no vamos a explicar y vamos a ver qué es lo que está pasando con el sistema educativo con la educación alguna gente piensa de esta manera es preciso que la teoría de la evolución se enseñe en las escuelas porque nada tiene sentido en biología sin ella bueno esto es un argumento bastante duro y nada cierto pero hay mucha gente que se empeña en ello en enseñar lo que se cree que es real que es verdad pero que no hay pruebas de ello hemos dicho anteriormente que tanto una como otra es teoría o doctrina por lo tanto una una frase como esta de una persona que ha dicho esto no está basada en definiciones que hemos visto sino más bien en una manera de pensar que intenta imponer su manera de pensar que es el evolucionismo un poco fuerte yo creo pero aquí tenemos un libro de cuarto de eso enseñanza obligatoria normalmente hasta cuarto de eso todo el mundo tiene que ir a la escuela y este libro es de biología y geología como veréis es en catalán pero tanto en español como en otros idiomas en la mayor parte del mundo yo creo que se está enseñando la teoría de la evolución como idea única de formación y creación del universo y de la humanidad y en una página que más adelante en el libro vemos la evolución humana